En el marco del Plan Navidad Segura 2023, la Policía Nacional a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 informa que se le ha dado cumplimiento a dos órdenes de captura por la Comisión de Diferentes Delitos en el Departamento de Choluteca. Como usted lo mencionaba, más que nada, ya hablando de lo que sería el informe por parte de la Policía Nacional de la UD Nº 6 dentro de las últimas 24 horas, realizando lo que son los diferentes trabajos de prevención que ahora se están implementando lo que son, más que nada, trabajos de inspección y supervisión y estaremos hablando que se logró darle cumplimiento a lo que serían dos órdenes de captura más que nada una que tuvo lugar en todos los sectores de la Colonia 7 de Mayo en el municipio de Namasihue esto más que nada se logró darle la detención a este ciudadano de este 44 años de edad del cual, mediante lo que serían consultas en el sistema de datos, más que nada en el sistema NACMI o el sistema Politool se logró darle la detención a este ciudadano, el cual mantenía una orden de captura previamente emitida el 30 de octubre de este mismo año, 2023. Esto por parte de los jugadores de Choluteca y que es ahí donde se le va a estar dando el debido seguimiento esto más que nada se le da gracias a la denuncia que realiza la ciudadanía ya que son órdenes de captura que son emitidas por parte del Ministerio Público y ahí según un uniforme, aparentemente cuando se habla de maltrato familiar habría agredido a una persona de sexo femenino, en este caso aparentemente su madre y que esto gracias a la denuncia se puede evitar que pueda llegar a cometer a una otra actividad que atente contra la integridad física de las personas ya de igual forma, esta vez en el barrio San Miguel, en el municipio de Trunfo se logró darle la atención ciudadana de 27 años de edad del residente del mismo sector el cual mantenía una orden de captura, esto por estar vinculado al delito de robo con fuerza en perjuicio de una fémina en este caso, esta orden de captura habría sido emitida el año 2022 exactamente en la fecha del 5 de septiembre y siempre emitida por parte de los jugadores de Choluteca estaríamos hablando que son dos órdenes de captura, este importante donde más que nada es gracias a la denuncia por parte de la ciudadanía y que siempre se les hace la invitación a la ciudadanía que pueden llegar a denunciar cualquier tipo de actividad lícita ya sea ante la DPI o si no confían en la policía ya perfectamente lo pueden denunciar ante el Ministerio Público Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado que ordenó su formal aprehensión para que respondan por el delito que se les acusa Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández